Soy Bonnie Biafor, y en este curso veremos cómo administrar eficazmente proyectos pequeños de principio a fin. Examinaremos las características de los proyectos pequeños y analizaremos el ciclo de vida de su administración. Luego te enseñaré los pasos de un proyecto, identificar al cliente y la meta del proyecto, definir el propósito del proyecto y cómo saber si ha tenido éxito. Te daré consejos para que identifiques la fase de proyecto en la que te encuentras, y que el proyecto cumpla las expectativas de tiempo y presupuesto. Por último, veremos los pasos que debemos realizar al final de un proyecto para atar los cabos sueltos y ayudarte a que tu siguiente proyecto tenga un éxito todavía mayor. Dirigir un proyecto pequeño con éxito depende de usar las herramientas correctas en las cantidades apropiadas. Te explicaré esas herramientas y te mostraré cómo usarlas en este curso, Gestión de proyectos pequeños. Este curso incluye archivos base que puedes descargar. Aquí encontrarás archivos de muestra para el proyecto utilizado en este curso, junto con otros archivos como plantillas para cualquier proyecto. Me encantan las plantillas porque me ayudan a hacer las cosas más rápido y con más consistencia. Puedes usar todos estos archivos como plantillas para documentos y tablas, y así trabajar en tus proyectos. El proyecto que veremos en este curso es la reubicación de Focus Fitness, un gimnasio pequeño propiedad de Beth, que tiene como empleados a seis entrenadores. La meta de Beth para el proyecto de reubicación es mudarse a un nuevo espacio que satisfaga las necesidades de crecimiento del negocio durante los próximos cinco años. Además, tiene varios objetivos adicionales para la reubicación. Una ubicación más conveniente que le ayude a hacer crecer el negocio. Un acceso más fácil y seguro para los clientes que se recuperan de lesiones o que son mayores y menos ágiles. Y, si es posible, un menor alquiler por metro cuadrado. Para comenzar el proyecto, Beth te ha pedido que le ayudes a administrar la reubicación. Comencemos y veamos cómo administrar un proyecto pequeño desde el principio hasta el final. Dependiendo de su tamaño, los proyectos necesitan diferentes cantidades de administración, comunicación y documentación para tener éxito. En este video te haré varias preguntas para que determine si tu proyecto es pequeño. ¿Qué se supone que debe lograr el proyecto? Desglose el propósito del proyecto en objetivos. Un proyecto se considera pequeño si tiene un solo objetivo. O, como mucho, tres objetivos. Por ejemplo, puedes organizar una carrera recreativa para apoyar a tu causa preferida. Tu objetivo es recaudar dinero. Punto. Por otro lado, construir un edificio de muchas plantas no es fácil. Este proyecto de construcción podría tener muchos objetivos. Los resultados que necesitas son directos. ¿Es fácil determinar si has logrado lo que te propusiste? ¿Cuánto esfuerzo se requiere? Algunos usan el número de horas como referencia y otros el número de tareas. También podrías considerar la duración, el tiempo que lleve el proyecto de principio a fin. Luego, pregúntate cuántas personas o habilidades se necesitan. Cuántas más personas necesites, más cuidado debes tener al coordinar el trabajo. Una regla para el equipo de un proyecto pequeño es tener menos de 10 personas. También puedes preguntarte cuántos directivos y accionistas tienes. Los proyectos son mucho más simples si solo hay una persona decidiendo. La complejidad también puede hacer que un proyecto pequeño parezca mucho mayor. Situaciones como tareas que dependen de otras tareas. Varias personas trabajando juntas y personas trabajando en diferentes ubicaciones pueden hacer tu proyecto más complicado. Podría sorprenderte que el presupuesto no determina el tamaño de un proyecto. Los costos pueden variar dependiendo del esfuerzo, pero también dependen del costo de los materiales y otros gastos. En este curso veremos cómo administrar proyectos pequeños, basándonos en sus características para incrementar sus probabilidades de éxito. Gestión de proyectos pequeños. Se puede desglosar en cinco pasos principales. En este video te hablaré de cada uno de estos pasos y en los capítulos siguientes los veremos en detalle. Con un proyecto pequeño podrías querer ponerte a trabajar de inmediato, pero conviene tomarse tiempo para comenzar bien. Comenzar o iniciar un proyecto significa saber qué se supone que debe lograr el proyecto. Identificar o aclarar el propósito del proyecto ayuda al cliente a decidir si tiene sentido o quizá demuestre que otro proyecto sería mejor. Se escribe lo que descubrimos en un breve documento llamado Sumario del proyecto. El segundo paso en el ciclo de vida de la administración del proyecto es la organización o planear. Aquí es donde se determina cómo harás lo necesario para completar el proyecto. Planea cómo vas a administrar el proyecto, cómo se comunicarán todos, cómo se resolverán los cambios, riesgos y problemas y cómo vas a satisfacer las expectativas del cliente. Esta información viene en diferentes formas y formatos, que unidos forman un conjunto de documentos que representan el plan del proyecto. Una vez que tengas el plan, lo usas de varias formas mientras se desarrolla el proyecto. Para designar tareas, administrar el trabajo que se hace, evaluar los progresos, hacer los ajustes necesarios y comunicarse con los miembros del equipo. Realizar el trabajo es el paso favorito de la mayoría. A veces esto se llama ejecución. Reúnes a tu equipo, informas a la gente sobre cómo van a trabajar y por último haces que comiencen con sus tareas. Finalmente, parece que el proyecto está avanzando. Mientras se realiza el trabajo, hay otro paso simultáneo. Seguimiento. Reúnes información de tu equipo acerca de lo que está pasando y comparas el progreso con tu plan. Los proyectos nunca siguen exactamente los planes. Jamás. Tienes que averiguar cómo redirigir tu proyecto cuando ocurre algún cambio. Cuando todos terminen sus tareas, todavía queda un poco más que hacer. Llámalo conclusión. Atar cabos sueltos o cerrar. Este paso es corto, pero importante. Haces que el cliente firme cuando el proyecto quede concluido. Preparas los informes finales sobre cómo salió el proyecto. Tal vez debas cerrar contratos que firmaste. Si atrajiste recursos de otros grupos u organizaciones, tal vez les ayude a pasar a sus siguientes trabajos. Vamos a hablar de estos pasos en detalle en los próximos capítulos, pero primero te daré algunos consejos para administrar proyectos pequeños. Como los proyectos pequeños tienen su propia idiosincrasia, no se usan los mismos métodos que con los proyectos grandes. Aquí tienes cinco consejos para administrar proyectos pequeños. Debes entender de qué trata el proyecto. Reúna información acerca de lo que quiere lograr el cliente y de lo que está más allá de los límites del proyecto. Hablaremos más de esto en el siguiente capítulo. Tal vez parezca extraño, pero otro consejo es hacer solamente lo suficiente para que el proyecto triunfe. Tu meta como gestor del proyecto es completarlo con éxito. Ni más ni menos. Comprueba que todos trabajen en las tareas requeridas. Es importante que los miembros de tu equipo no traten de cumplir otros objetivos o de hacer trabajo extra porque les parezca bien. Otro consejo. Forma un equipo efectivo y manténlo efectivo. Si tienes esa opción, encuentra a gente que sepa qué trabajo requiere el proyecto. Lo ideal es que hayan trabajado bien juntos en el pasado. En su defecto, busca personas que trabajen bien juntas, aunque tengan menos experiencia. Invierte tiempo motivando a tu equipo. Que sepan lo que deben hacer y quítales obstáculos para que puedan trabajar. Lo más importante, muéstrales aprecio. Esto hará que el proyecto vaya sobre ruedas. Siguiente consejo. Que todo sea simple. Los proyectos pequeños tienen equipos más pequeños, presupuestos más pequeños y menos horas asignadas, así que cada minuto cuenta. Usa procesos y procedimientos simples en actividades como medir el tiempo, administrar los cambios y comunicarse. Las actividades administrativas y las reuniones pueden quitarle a tu proyecto un tiempo valioso. Puedes controlarlas pidiendo solamente la información necesaria para administrar y solo realizar las reuniones necesarias. Finalmente, organiza las cosas para no perder tiempo en buscar información y en repetir trabajo que alguien ya había hecho, o en hacerlo otra vez porque las instrucciones no estaban completas. Un buen organizador también ayuda a que todos encuentren lo que necesitan. Guarda la información del proyecto donde sea fácil de consultar por todo el que la necesite. El dicho menos es más se aplica muy bien a los proyectos pequeños. El resto de videos de este curso demuestra cómo poner todos estos consejos en práctica. Antes de comenzar el proyecto necesitas información sobre él. Recopila solo la información suficiente para comprobar qué hace falta antes de comenzar a planear. Es un acto de equilibrio. Comienza bien el proyecto porque los errores y las omisiones del principio pueden convertirse en un desastre más tarde. No te conviene pasar la mayor parte de tu tiempo definiendo el proyecto y que luego ya no te quede tiempo para trabajar. Puedes conseguir la información que requieres haciendo una serie de preguntas. ¿Quién quiere el proyecto? O sea, ¿quién es el cliente? ¿Por qué lo quiere? En otras palabras, la meta general y los objetivos del proyecto. ¿Qué espera conseguir el cliente, o sea, el producto final? ¿Cómo saber si tuviste éxito? ¿Qué es y qué no es parte del proyecto, o sea, el alcance del proyecto? ¿Existe alguna restricción o limitación? ¿Qué podría salir mal? En otras palabras, ¿cuáles son los riesgos que debes considerar? En este capítulo compartiré contigo los elementos clave para definir un proyecto pequeño. Te daré consejos para invertir la cantidad correcta de esfuerzo en estas actividades iniciales. También te diré cómo decidir si procedes y cómo convencer a las personas que importan. Podrías creer que identificar al cliente del proyecto es fácil, pero no siempre es así. Para comenzar, debes identificar al cliente del proyecto. El cliente quiere los resultados que puede dar el proyecto, así que tiene la motivación de apoyar al proyecto para que tenga éxito. El cliente del proyecto ayuda a definir lo que tiene que conseguir y normalmente patrocina el proyecto. Con el ejemplo de la reubicación del gimnasio, la dueña está motivada para que el proyecto triunfe, porque la reubicación ayudará a crecer a su negocio durante los próximos años. La dueña entiende su negocio y su contribución es importante para definir la meta, objetivos y producto final. El dinero para la reubicación saldrá de los beneficios de la empresa o de un préstamo empresarial, por lo que la dueña es vital para financiar el proyecto. En este caso, es fácil concluir que la dueña es la clienta. Si el cliente no es obvio, hay dos preguntas que te pueden ayudar. ¿Quién es el que paga? Quien paga por un proyecto tiene mucho control sobre lo que pasa y podría ser el cliente del proyecto, pero no siempre lo es. Dentro de una empresa grande, los recursos podrían venir desde más arriba en la organización. Por ejemplo, el departamento de ventas podría iniciar un proyecto para producir materiales nuevos, pero el dinero podría venir del departamento de marketing. La siguiente pregunta es, ¿quién aprueba el proyecto? Cuando la financiación y la aprobación no tienen relación, normalmente la aprobación viene del cliente del proyecto. Yo viví esta situación con el grupo de desarrollo de software que me contrató para escribir documentos. Ellos revisaban lo que yo escribía. Pero la directora de gestión de producto aprobó la documentación final, incluyendo el contenido, el formato y el medio de publicación. Ella era la clienta del proyecto. Si el cliente del proyecto es un grupo, también debes identificar a la persona con la autoridad final, el patrocinador del proyecto. El patrocinador controla la financiación y también podría otorgar recursos para el proyecto o darles prioridad. Prueba tu habilidad para encontrar al cliente con esta situación. Vas a discutir cómo organizar una casa de muestra para la nueva oficina y hay tres personas en la sala de conferencias. Dominic es el gerente de negocios y describe el propósito de la casa de muestra, las ideas que tiene acerca de la fecha, el catering y las actividades por organizar. Beth es la dueña del negocio. Te dice que Dominic sabe lo que ella quiere para el proyecto y te da el presupuesto. Tony se encarga del diseño y la construcción del nuevo espacio. ¿Quién es el cliente? Como dueña del negocio, Beth conseguirá la financiación. Confirmará este papel al decirte el presupuesto. Tony te dice las ventajas del nuevo espacio. Y Dominic describe el propósito del proyecto y te comunica varios objetivos. Beth también te dijo que confíe en que él haga lo correcto. Así que en este caso es Dominic el cliente. Sigue siendo una buena idea hacer preguntas para confirmar esta conclusión. Como ves, necesitas mucha información para identificar al cliente del proyecto. Una vez hayas identificado al cliente, tienes que averiguar qué es lo que desea. Entender las metas de un proyecto es algo vital, sea pequeño o grande. Concentrarse en la meta mantiene el proyecto en la dirección correcta, de principio a fin. Al comienzo, la meta te ayuda a decidir si hacer o no el proyecto. Una vez iniciado, la meta ayuda a todos a concentrarse en los resultados correctos. Al final, la meta te ayuda a decidir si el proyecto logró los resultados deseados. Hay tres preguntas que ayudan a definir la meta. Primera, ¿qué problema estás tratando de resolver? En el ejemplo de la reubicación, si hablas con los empleados, el apiñamiento de la gente en el espacio actual parece un problema obvio. ¿Pero de verdad es el problema a resolver? ¿Por qué necesitas una nueva ubicación? ¿Por qué es importante la nueva ubicación? ¿Por qué no es suficiente el local antiguo? La dueña podría decir que necesita un nuevo espacio para hacer crecer su negocio. La meta es más que una nueva ubicación. Es una nueva ubicación que permite el crecimiento del negocio. Segunda pregunta. ¿Qué resultados debería dar el proyecto? Para garantizar el éxito, hay que identificar esos resultados de antemano. Pregunta al cliente del proyecto y a otros involucrados qué resultados esperan. Estos podrían revelar objetivos más detallados. Más espacio para trabajar con los clientes, una ubicación más conveniente, más estacionamientos, fácil acceso y tal vez un alquiler más bajo. Puedes hacer una tercera pregunta para confirmar la meta. ¿Son estos los resultados correctos? La reubicación aliviará el apiñamiento, pero tener más espacio y una mejor ubicación permite el crecimiento del negocio. Especifica la meta. Describe la meta, los objetivos y los resultados de forma cuantificable y medible. Para hacer la reubicación tendrán planos de la construcción y la arquitectura, y podrás comparar la construcción final con los diseños. Con resultados más cualitativos, como una ubicación más conveniente o acceso más fácil, podrías evaluar esos factores encuestando a los clientes y viendo los cambios en la satisfacción del consumidor. Habrá varias personas que tendrán perspectivas distintas de la meta de un proyecto. Si te encuentras en esta situación, lo más rápido es hacer una reunión con el cliente del proyecto y otros interesados para buscar la respuesta. Pregúntales a todos cuál es la meta en su opinión. Facilita la discusión. Ayúdalos a ver en qué están de acuerdo y no olvides concluir citando la meta si es que ha sido revisada. Finalmente, describe lo que has aprendido en unas cuantas frases. Haz un documento para tu sumario del proyecto. Un documento de texto o una tabla están bien. También hemos incluido en los archivos base una plantilla que puedes usar para comenzar. Con un sumario del proyecto como guía, puedes revisar la meta durante todo el proyecto para no desviarte. Planear el proyecto y las demás actividades de administración ayuda a lograr el éxito. Pero si exageras, la burocracia ahogará el proyecto. Y si no es suficiente, el proyecto no tendrá éxito. La clave es determinar cuánta administración se necesita, ni más ni menos, para garantizar que el proyecto consiga su meta. Para hallar el punto exacto, la administración precisa debe ser listo y un poco perezoso. Si eres listo, puedes identificar lo que debe hacerse. Y si eres perezoso, hallas las formas más simples y fáciles de hacerlo. Por lo general, la administración del proyecto requiere del 15% de las horas del proyecto. De cada 1,000 horas, 850 se invierten en el trabajo para lograr la meta del proyecto. Y 150 horas son para la administración, para garantizar que el proyecto tenga éxito. Los proyectos pequeños tienen menos horas en total, así que también hay menos horas para la administración. Este estilo de administración también evita que los miembros del equipo hagan burocracia innecesaria, y así tienen más tiempo para trabajar en sus tareas. Lo bueno es que los proyectos pequeños tienen metas más simples, productos finales más directos y equipos más pequeños, así que la administración no tiene que ser engorrosa. Puede ser más informal e intuitiva, siempre y cuando sigas los pasos vitales. Estos son algunos consejos para dirigir con eficiencia un proyecto. Reúne solo la información que necesitas. No agotes a los miembros del equipo investigando y reportando demasiados detalles. Utiliza la información que sí requieras, como acciones a tomar o solicitudes de cambios. Así pasarás menos tiempo remediando desastres. En los equipos pequeños, la comunicación es más fácil. Hazla lo más simple posible. Una lista de correo para el equipo, carpetas compartidas, programas informáticos de colaboración, todo lo que tenga sentido para tu proyecto y para tu gente. Por último, haz reuniones eficaces porque necesitas participantes. Ahorrarás mucho tiempo y dinero celebrando el menor número posible de reuniones y manteniendo las que realices tan cortas como sea posible. Al final de cada proyecto pequeño entregas algo al cliente. A veces la meta del proyecto y lo que entregas es lo mismo. Otras veces debes concretar la meta del proyecto en uno o más objetos que puedes entregar. Las cosas que entregas se llaman productos finales. Pueden ser resultados tangibles, como una casa para perros, un programa de computadora, arreglos florales para una boda o una oficina nueva para tu empresa. Algunos productos finales no son tan concretos. Por ejemplo, un servicio nuevo que ofreces o un proceso que diseñaste para las finanzas de un cliente de contabilidad. Los productos finales te ayudan a definir el alcance del proyecto. Si contratas a alguien o alguien te contrata, es probable que el contrato incluya el alcance del proyecto y una lista de productos finales. El identificar los productos finales del proyecto es una discusión, no una orden que alguien le da a otra persona. Algunas preguntas te ayudarán a definir los productos finales del proyecto. ¿Qué resultados tangibles esperas? Metas menos concretas, como un incremento en las ventas. Tienen resultados que puedes ver o sentir, como nuevos materiales de ventas y publicidad. ¿Cómo vas a usar este resultado? Esta pregunta te ayuda a detallar la descripción de lo entregado. ¿Estás entregando información, publicándola en Internet o usándola para explicar tus servicios a potenciales clientes? ¿A quién darás este resultado? Puedes aprender más sobre los productos finales averiguando quién los usará. Además, sabes con quién más hablar si tienes dudas de lo que necesitan. En los proyectos grandes puedes preparar descripciones detalladas de los productos finales conocidas como requerimientos. Para los proyectos pequeños aún describes lo que quieres, pero con menos detalles. Una tabla de datos es práctica para hacer una lista de productos finales. Incluimos una en los archivos base. Comienza a rellenar la tabla con los productos finales, que son los resultados que entregarás al final del proyecto. Los productos finales te ayudan a confirmar que el proyecto ha conseguido lo que se proponía. El producto final para la reubicación de la oficina es el nuevo espacio listo para el negocio. Una vez iniciado el proyecto, puedes usar productos finales intermedios para medir los progresos. Aunque identificarás algunos productos finales intermedios al comenzar el proyecto, puedes identificar otros al planear o ya habiendo iniciado el trabajo. Por ejemplo, al inicio de la reubicación de la oficina, puedes identificar los productos intermedios de los contratos y los planos. Más tarde, puedes agregar otros productos finales intermedios, como permisos de construcción y un certificado de ocupación. Al planear el proyecto, identifica productos finales adicionales que puedes completar más o menos cada semana. Así, puedes evaluar el progreso regularmente. Usemos la situación de la casa de muestra para practicar la identificación de productos finales. Los productos finales de la casa de muestra son los diferentes componentes del evento, la comida y las visitas a las instalaciones. ¿Qué hay de los productos finales intermedios? Piensa en las cosas que tendrías que entregar antes del evento. Por ejemplo, el contrato para el banquete o la publicidad en los diarios. Ahora que has visto cómo identificar productos finales, veamos cómo determinar si los productos finales tuvieron éxito. Una vez identificados los productos finales de un proyecto, tienes que saber si lo que obtienes es lo que quieres. El criterio del éxito puede ser muy simple y directo. Los productos finales tangibles que incluyen sus propias medidas son los más fáciles. Por ejemplo, con la reubicación, un criterio del éxito es recibir un permiso de construcción del gobierno. Si en lugar de eso recibes una carta pidiéndote hacer cambios, sabes que tienes más trabajo que hacer. Por suerte, muchos productos finales de proyectos pequeños entran en esta categoría. En el ejemplo de la reubicación, la mudanza de los muebles y del equipo, tiene éxito cuando todo está en su lugar en el nuevo espacio, y todo el equipo está funcionando. Lo ideal es definir el criterio del éxito. Puedes preguntarte, ¿esto es lo que querías? Puedes responder con un simple sí o no. Pero, ¿y si los criterios no son tan obvios? Tienes que pensar en formas de medir el éxito. Las medidas que uses cambiarán dependiendo del proyecto. Con el proyecto de la reubicación, puede ser difícil especificar la medida de calidad para el trabajo hecho. Una forma de medir la calidad sería que las dimensiones de la construcción estén dentro de un margen de 6 milímetros de las dimensiones de los planos. Con criterios menos obvios, también debes pensar en métodos para verificar estos resultados. Puedes encuestar a tus clientes para ver qué opinan sobre los cambios que estás planeando. Tu prueba debe ser simple y fácil de realizar. ¿Cómo defines los criterios para el diseño del nuevo logotipo de la empresa? ¿O cómo mides si una página de Internet es práctica? Las encuestas y cuestionarios son una forma diferente de medir la calidad de los resultados. Puedes preguntar a 50 de tus clientes qué opinan de tu nuevo logotipo. O pedir a los usuarios contestar un cuestionario sobre la facilidad de uso del producto. Al comienzo del proyecto, no tienes que describir todos los criterios para cada producto final. Comienza con los criterios para el último producto final que entregarás al cliente. Ese es particularmente importante porque normalmente certifica que el proyecto está completo y hace que se expida el pago final. Puedes volver a la lista de productos finales mientras defines y planeas el proyecto. Mientras tanto, identificarás productos finales o descubrirás más detalles acerca de cómo evaluarlos. En tu lista de productos finales, nombra una columna, Criterios del éxito. Usa el proyecto de reubicación o tu propio proyecto y rellena los criterios del éxito para tus principales productos finales. Puedes agregar criterios a lo largo del proyecto. Con los productos finales identificados y los criterios del éxito definidos, podrás evaluar si el proyecto está logrando lo que se suponía, paso a paso. Si tienes la meta del proyecto, los productos finales y los criterios del éxito, comienza a trabajar en la definición del alcance. Es un documento que delimita claramente lo que incluye el proyecto e igualmente importante lo que no incluye. Para un proyecto pequeño con productos finales sencillos, el alcance del proyecto puede ser tan simple como la lista de productos finales y los criterios del éxito. A menudo, el alcance del proyecto se incluye en los contratos legales, si una persona o empresa debe contratar a otra. Habrás oído que al alcance del proyecto también se le llama declaración de trabajo. Aquí está el alcance de la reubicación. La definición del alcance identifica el trabajo y los productos finales, como diseñar un espacio, negociar contratos, completar la construcción y la mudanza. Observa que también incluye actividades que están fuera del alcance. La sección fuera de alcance identifica el trabajo o los productos finales que no son responsabilidad del equipo del proyecto o del contratista que trajiste. Con la reubicación, la tarea de cambiar la dirección del negocio está fuera del alcance. Una clara definición del alcance evita que el proyecto se salga de sus límites. Este problema demasiado común se llama derrame del proyecto. El cliente y los miembros del equipo del proyecto pueden tener ideas excelentes que se extienden más allá del presupuesto y de la fecha de entrega. Al comunicar la definición del alcance a los miembros del equipo, te concentras en lo que necesita hacerse y evitas que la gente haga más de lo necesario. Si alguien quiere expandir el proyecto, puedes usar la definición del alcance para decidir si la expansión tiene sentido. Si tienes problemas de presupuesto, tiempo o disponibilidad de recursos, una opción es reducir el alcance del proyecto. Durante el resto de este curso verás cómo puede ayudarte el alcance del proyecto para no salirte del cauce. Si tuvieras tiempo, dinero y empleados ilimitados, la administración de proyectos no sería tan importante. Los proyectos vienen con restricciones y limitaciones, por eso tienes que planearlos y administrarlos. Las restricciones de tiempo, presupuesto y recursos son tan comunes que el conjunto tiene nombre. La restricción triple. Una forma de visualizar la situación es con un triángulo. El interior del triángulo representa el alcance del proyecto. Cada lado del triángulo representa la restricción de un componente como tiempo, presupuesto y recursos. No puedes especificar las cuatro variables, aunque muchos clientes así lo quisieran. Uno necesita al menos flexibilidad. Por ejemplo, si tienes una fecha de entrega, tu proyecto podría necesitar más dinero para subcontratistas o tal vez tengas que reducir el alcance. Muchas veces el cliente te dice inmediatamente el presupuesto y las restricciones de tiempo. En el proyecto de la reubicación, la dueña tiene un presupuesto de 40 mil dólares y quiere que el nuevo local esté abierto a finales de agosto porque el negocio de los gimnasios arranca en septiembre. Al definir y planear un proyecto, normalmente te encuentras con restricciones de recursos. Los empleados y el equipo a menudo son la mayor fuente de restricciones de un proyecto. Si trabajas en un proyecto pequeño dentro de una organización, pueden decirte incluso con qué recursos cuentas. Las restricciones de recursos ilustran cómo puede afectar una variable a las demás. La calidad también puede afectar a un proyecto. Por ejemplo, la construcción de una casa con componentes de lujo y mano de obra exquisita requiere más tiempo y cuesta más que una casa sencilla. Los proyectos pueden tener otro tipo de restricciones, que son tan variados como los proyectos a los que se aplican. Al identificar restricciones, agrégalas a tu sumario del proyecto. En este curso verás cómo ajustar tu plan para tomar en cuenta restricciones de recursos, de presupuesto y de tiempo. Es importante identificar de antemano qué puede salir mal en un proyecto para poder planear y prevenir muchos de los problemas que podrían ocurrir. Mucha gente considera los riesgos como eventos negativos que podrían dañar un proyecto, como un cargamento con retraso, pero en realidad los riesgos representan incertidumbre. Son hechos que pueden o no ocurrir. Un riesgo para el proyecto de reubicación es que los materiales lleguen dañados. Al iniciar, tómate el tiempo para identificar los riesgos que podrían afectar el proyecto, para que el cliente decida si tiene sentido emprender el proyecto o no. En proyectos pequeños, haz un cálculo general de la probabilidad de que ocurra este riesgo y el impacto que tendría. En el proyecto de reubicación, los retrasos en la construcción son muy probables y pueden tener un fuerte impacto si afectan a la fecha de entrega. Como este riesgo es probable y tendría un fuerte impacto, debes planear por adelantado cómo enfrentarlo. Es más fácil identificar riesgos que has encontrado antes. En el medio de la administración de riesgos los llaman incertidumbre conocida, vuelos cancelados, cargamentos perdidos, trabajar con nuevos empleados o fallas en el equipo, por ejemplo. Aparentemente, la tecnología falla cuando más la necesitas. Además, la nueva tecnología puede no estar lista a tiempo, no funcionar como tú deseas o costar más de lo planeado. Los empleados dispersos geográficamente o los nuevos pueden aumentar los riesgos. Las distintas zonas horarias y los viajes pueden provocar retrasos. Las diferencias de idioma y cultura pueden provocar malentendidos y los equipos lejanos pueden tener problemas para generar relaciones laborales eficaces. Las opciones limitadas, como tener un solo proveedor, pueden aumentar el riesgo porque no tienes alternativas si algo sale mal. Trabaja con todo el equipo para identificar los riesgos. Si tienes compañeros que han trabajado en proyectos similares, pregúntales qué riesgos han identificado o experimentado. Al identificar riesgos, agrégalos a una lista. Al planear el proyecto, usarás esta lista para desarrollar un plan para prevenir los riesgos, del cual hablaremos más adelante. Los riesgos pueden causar problemas y dar las cosas por hecho también. Hablaremos de esto ahora. Es importante identificar las cosas que damos por hecho y ver si tenemos razón, porque el presuponer mal puede llevar a sorpresas desagradables y a problemas inesperados. Dar algo por hecho es cuando aceptamos algo como cierto sin confirmar si en realidad lo es. El clásico ejemplo de una mala suposición es cuando dos personas se miran y ambas dicen «Creí que lo ibas a hacer tú». Las personas hacen suposiciones sin darse cuenta, así que es importante averiguar cuáles son y hablar sobre ellas. la clave es preguntar a la gente sobre sus expectativas. Aquí algunas preguntas y frases que puedes usar. ¿Qué resultados esperas? ¿Cómo son esos resultados? Cuéntame más. ¿Qué es lo que crees que pasará? ¿Quién crees que va a hacer esto? ¿Cuándo crees que pasará esto? ¿Qué trabajo piensas que no está incluido? Sigue haciendo preguntas y hazlas más de una vez. Haz la misma pregunta de formas diferentes para ver si te dan respuestas distintas. Si ese es el caso, pregunta más para ver si esa persona está presuponiendo. Hacer las preguntas correctas te ayudará a descubrir suposiciones ocultas. Agrega las suposiciones que identifiques al sumario del proyecto. En algunos casos, tal vez tengas que cambiar otras partes del sumario del proyecto, productos finales, criterios del éxito y alcance para reflejar las expectativas de la gente. Ya sea que dirijas un negocio pequeño, administres parte de una organización, contrates a otros empleados o que administres tus propias horas de trabajo, tienes que tomar decisiones acerca de qué proyectos realizar. Puedes elegir de entre tres posibles acciones. Hacer el proyecto, no hacer nada o elegir un proyecto diferente. Obviamente, una opción es seguir adelante con el proyecto. Algunos proyectos están dados como comprar una computadora nueva cuando la antigua se avería. Si la decisión no es tan obvia, los datos que reúnas acerca de un proyecto pueden ayudarte a tomar una decisión informada acerca de si tiene sentido seguir adelante. Si la respuesta no es automáticamente un sí, hay algunas preguntas que puedes hacerte para determinar si tiene sentido continuar. ¿El proyecto proporciona algo lo bastante valioso? Analiza si el proyecto apoya al menos uno de los objetivos clave de los negocios, como conseguir nuevos clientes, aumentar las ganancias, reducir los costos o introducir servicios nuevos. Pregúntate si el proyecto es viable. Tal vez averigües que no hay espacio en la oficina por el momento y no puedes encontrar un espacio adecuado para mudarte. Otra pregunta es si tienes disponibles los empleados para realizar el proyecto. Otra opción es no hacer el proyecto. Si no tienes algo con el suficiente valor o no es factible por cualquier razón, no tiene sentido seguir planeando. A menudo verás que tienes varios proyectos entre los que elegir. Cuando tienes que escoger, compara los proyectos. Ve cuál ofrece algo más valioso. ¿Apoya tus objetivos? ¿Es el más apropiado para el personal que tienes disponible? También piensa cuánto riesgo conlleva el proyecto. Para decidir, no necesitas tablas, gráficas o evaluar factores. Muchos confían en una combinación de experiencia, intuición, suposiciones prácticas, cálculos generales y comparaciones rápidas para tomar su decisión. Puedes pedir su opinión a otros, pero todo se reduce a tomar una decisión. Si necesitas ayuda para decidir qué hacer, escribe las opciones que tienes, incluyendo los proyectos que estés considerando junto con la opción de no hacer nada. Luego, escribe los factores que usarás para decidir, cómo personal disponible, tiempo y costos potenciales. Agrega una marca si el proyecto pasa la prueba en esa categoría. Luego, evalúa los resultados con una pizca de sentido común y toma tu decisión. Cuando estás planeando, define dos aspectos importantes de tu proyecto, cómo lo vas a realizar y cómo lo vas a dirigir. Pon toda esa información en un conjunto de documentos llamado Plan del proyecto. Si ya definiste el proyecto como describimos anteriormente, tienes buenos cimientos para tu plan. Al definir los detalles, puedes descubrir información adicional acerca del proyecto, como nuevos productos finales, riesgos o suposiciones. Todo lo que debes hacer es actualizar tu sumario del proyecto u otros archivos con los nuevos datos. Hay cuatro componentes principales para planear el trabajo que debe hacerse. Identifica exactamente qué trabajo hay que hacer para lograr los resultados deseados. Calcula cuánto tiempo tardarás en realizar el trabajo y cuánto costará. Determina a quién necesitas para realizar el trabajo y calcula cuándo iniciará el trabajo y cuántos días o semanas se necesitan. En este capítulo te daré las opciones para construir los componentes de un plan de proyecto. En los proyectos pequeños el tiempo para la administración y sus tareas normalmente es limitado. Así que necesitas que tu proyecto avance sin problemas y con tanta eficacia como sea posible. Una forma de que tu proyecto sea más dinámico es hacer que la información sea fácil de hallar y de compartir porque los proyectos pequeños tienen presupuestos pequeños. Mira la tecnología que está disponible en tu empresa. Podrías poner carpetas compartidas en la red de la empresa o crear un grupo online. Si trabajaste en una empresa grande tal vez tengas acceso a herramientas más sofisticadas como SharePoint, Project Server o aplicaciones Primavera. No tiene que ser elegante. Elige la tecnología que funcione mejor para tu equipo basándote en su tamaño y en la familiaridad de tus compañeros con las herramientas. Si las herramientas existentes no son suficientes, hay muchas herramientas de colaboración y administración de proyectos que no cuestan mucho. Te recomiendo leer reseñas online como las del sitio Top 10 Reviews. Puedes ver qué hay disponible, las características de cada producto y su costo. Si trabajas con gente en otras ubicaciones o fuera de tu organización, los servicios de almacenamiento en la nube facilitan compartir la información. Hay diferentes servicios. En algunos subes archivos a una área compartida y en otros puedes guardar archivos en una carpeta compartida de tu computadora. El servicio se encarga de subir el archivo y de sincronizar las carpetas compartidas de las computadoras de los demás. Otra opción es trabajar en los archivos online y solo subirlos o bajarlos cuando quieras. Estos servicios también sirven como respaldo porque se guardan copias de los archivos online. Algunos servicios almacenan versiones previas de los archivos que te pueden salvar si cometes un error grave. También están las herramientas online de administración de proyectos y los sistemas de administración de proyectos online. Estos cuestan un poco más que el almacenaje online pero ofrecen mucha más colaboración con los miembros del equipo. Estas herramientas tienen características para crear horarios, recursos de administración, problemas de seguimiento, tablas de administración y conferencias online. Con la comunicación correcta, la gente recibe los datos adecuados sin sucumbir a la sobrecarga de información. Ya sea que trabajes en equipo o solo, puedes hacer que tus proyectos fluyan mejor organizando con eficacia los archivos del proyecto. En proyectos pequeños con equipos pequeños, se puede seguir la información del proyecto en archivos únicos. Por ejemplo, una tabla para las solicitudes de cambios, otra para los problemas y otra para los riesgos. En cuanto al tipo de archivo, si vas a pasar mucho tiempo editando el contenido del documento, como las especificaciones, elige un documento de procesamiento de texto. Por otro lado, una tabla facilita el ordenar o filtrar las entradas de una lista larga. Y también permite realizar cálculos, como sumar las horas de todas las solicitudes de cambios aprobadas. Si tu proyecto produce más información, acabarás con muchos archivos acerca de tareas o solicitudes de cambios. En ese caso, crea carpetas para cada categoría, como tareas, riesgos, cambios y problemas. Cuando los archivos cambien, sigue los cambios en los documentos. Si usas un programa que pueda seguir los cambios, todos pueden editar el archivo y ver lo que cambiaron los demás. Pero si las ediciones están en secuencia, puedes usar nombres de archivo para distinguir la última versión y la persona que la editó. Un acuerdo práctico es agregar la fecha y las iniciales al final del nombre del archivo. Si yo edito el archivo de problemas el 17 de octubre de 2012, el nombre de archivo podría ser problemas-121017BJB. Al escribir el año, el mes y el día, los archivos aparecerán en orden cronológico. Para tener siempre presente la última versión de los documentos, crea en cada carpeta una subcarpeta llamada Versiones anteriores. Conserva la versión actual del archivo en la primera carpeta y mueve todas las versiones previas a la carpeta de versiones anteriores. Así estarán fuera de vista, pero será fácil recuperarlas si las necesitas. Imagínate que trabajas en un proyecto con cinco personas de tres pequeñas empresas diferentes. Cada persona está en una ciudad distinta y dos compañeros usan computadoras con Windows y los otros con Mac. ¿Qué tecnología podrías usar para que todos colaboren y compartan la información del proyecto? El correo electrónico es un sencillo denominador común para comunicarse y es más fácil que las llamadas o las conferencias. Un almacén en línea puede reducir los problemas entre las máquinas con Windows y con Mac. Si los archivos son sencillos, usa algún servicio con el que todos puedan trabajar online y revisar los documentos al mismo tiempo. Cualquier tecnología que uses para organizar con eficacia los archivos de tu proyecto evitará que te vuelvas loco. El trabajo por hacer es el cimiento de tu plan del proyecto. Los cálculos que desarrolles, el equipo que uses y los horarios que definas, todo surge del trabajo en el proyecto. La clave es dividir el trabajo en tareas pequeñas para que puedas planear, dar seguimiento y administrar con eficacia tu proyecto. Dividir las tareas hace más fácil calcular tiempos y costos. Una vez divididas las tareas en partes más pequeñas, es más fácil asignarlas a los miembros del equipo. Las tareas pequeñas hacen más fácil medir los progresos. Las tareas pequeñas quedan completadas con más frecuencia. Y cada tarea completa es una indicación de progreso. Ahora veamos cómo documentar las tareas que has identificado. Para proyectos muy pequeños, una simple lista de tareas puede ser suficiente. Si el proyecto es un poco más grande, puedes organizar todas las tareas pequeñas por jerarquía, lo que se llama estructura de trabajo. Más adelante veremos con más detalle cómo crear una estructura de trabajo. Ocupando una lista de tareas o una estructura de trabajo, puedes usar el alcance del proyecto y los productos finales para identificar las tareas. Veamos algunos de los productos finales en el ejemplo de la reubicación. Incluyen un contrato firmado, un diseño aprobado, los planos y el espacio nuevo listo para el negocio. Puedes comenzar por identificar las tareas que necesitas para cada uno de estos productos finales. Si una tarea de la lista parece muy amplia o crees que tomará mucho tiempo, puedes dividirla en tareas más pequeñas. Cuando la divides en tareas pequeñas, la mayor se llama tarea sumaria porque suma las tareas pequeñas. ¿Cómo sabes si has dividido tus tareas lo suficiente? La frecuencia de tus informes de estado es una forma de saberlo. Si presentas un informe de estado cada semana, las tareas deben durar una semana o menos para que sepas cuánto progreso se ha realizado. También debes estar seguro de que los miembros del equipo entiendan el trabajo que representa cada tarea. Cuando necesitas describir con detalle el trabajo, es mejor crear un documento por separado. Así, puedes dar los detalles a la persona asignada a esa tarea. Si creas documentos por separado para las instrucciones, incluye el nombre del archivo en la lista de tareas para que sea fácil de hallar. También puedes incluir los resultados o una prueba que demuestre cuándo está completada la tarea y si se completó correctamente. Ahora que identificas el trabajo, puedes dar los siguientes pasos de la planeación. Calcular el trabajo, reunir a tu equipo y definir los tiempos. Los cálculos precisos son importantes, independientemente del tamaño del proyecto. Los deficientes en cuanto a horas, presupuesto o ambos hacen casi imposible cumplir con las expectativas de la gente. Eso causa miembros del equipo tensos y clientes insatisfechos. Si el tiempo de entrega y el costo se incrementan, es mejor resolverlo de inmediato. Identifica las posibles soluciones y trata de negociar una nueva estrategia. En el otro extremo, un cálculo demasiado alto puede hacer que un proyecto no sea aprobado. Un cálculo alto hace que un buen proyecto parezca demasiado costoso o largo. Un proyecto aprobado con recursos muy altos es problemático porque la gente consume todo el tiempo y el dinero que les des. Veamos cómo hacer un cálculo preciso. Comienza calculando el tiempo, las horas o los días que necesitas para el trabajo. Las horas afectan tanto los tiempos como el presupuesto. Afectan los tiempos porque dependen de cuánta gente trabaja en las tareas y cuándo están disponibles, como veremos después. Y afectan los costos porque le pagas a la gente por hora, como muestra la tabla de cálculo del costo del trabajo. Puede haber otros costos basados en el tiempo, como el alquiler del equipo o del espacio. También debes calcular los costos no basados en el tiempo, como los materiales, las dietas de viaje y las tarifas. Los mejores cálculos vienen de las personas experimentadas en el trabajo. En los proyectos pequeños, esos expertos pueden ser los miembros del equipo asignados a tu proyecto. Esa gente no solo entiende el trabajo que debe hacerse, también sabe cuánto tiempo se necesita para hacerlo. Otra opción son expertos externos, compañeros que han realizado proyectos similares, contratistas, consultores y vendedores que contratas, como las personas que harán la mudanza a la nueva ubicación. Al contratar personas nuevas o recursos externos, haz preguntas y habla del trabajo para hacer el mejor cálculo posible. Puedes comenzar a hacer cálculos para tu proyecto viendo cada tarea, lo que se llama calcular las bases. Si trabajas en muchos proyectos similares, puedes calcular el tiempo y el costo con base en los parámetros del trabajo, de ahí su nombre, cálculo de parámetros. Un ejemplo es calcular el costo de la construcción por metro cuadrado. Otra técnica es preguntarle a expertos cuál es su cálculo y cómo llegan a esa conclusión. Una vez tengas tres o cuatro cálculos, puede ser que cada uno sea diferente. En ese caso, informa a todos de los números y los razonamientos. Después de oír lo que todos tienen que decir, pídeles que te den nuevos cálculos. A veces la gente olvida incluir algo en su cálculo o piensa que algo es más difícil de lo que es. Esto ayudará a obtener cálculos más precisos. Otra opción es un rango de valores, del mejor de los casos al peor. Así, el cliente será consciente de las posibilidades y te dirá qué es más importante. Por ejemplo, en el peor de los casos podría tardar hasta ocho semanas y en el mejor serían cinco semanas. Después de terminar tu cálculo, es conveniente incluir tiempo y dinero adicionales para imprevistos. Puedes tomar este presupuesto para imprevistos si un riesgo se concreta. En un proyecto pequeño, el cliente y tú pueden definir quién autoriza usar el tiempo y el dinero para imprevistos. Con base en tus proyectos, considera diferentes formas de hacer cálculos. Con la práctica, hacer cálculos precisos se volverá cada vez más fácil. Una vez tienes la lista de tareas, puedes comenzar a identificar a la gente que hará el trabajo. Primero, define las habilidades que necesitas para las tareas y agrega esa información a las tareas de tu lista. Por ejemplo, para el proyecto de reubicación podrías necesitar un arquitecto que diseñe el espacio, especifique los detalles de la construcción y localice los servicios como fontanería, electricidad y aire acondicionado. Con las habilidades para las tareas definidas, estás listo para reunir a tu equipo. Tal vez ya sepas a quién se lo puedes asignar. Cuando ya conoces a tu equipo, es fácil asignar a la gente las tareas y el tiempo disponible. Si trabajas en una organización grande, puedes solicitar gente con las habilidades que necesitas al coordinador interno o al departamento de recursos humanos. Si contratas a personas externas, usa un procedimiento para encontrar personal y contratarlo. Además de las personas que harán el trabajo, también debes identificar quién puede aprobar decisiones y quién necesita saber lo que sucede. En la reubicación, la dueña es la única que puede firmar contratos, aprobar presupuestos y aprobar el trabajo terminado. También puedes agregar quién necesita conocer tu lista de tareas para que no olvides avisarle de lo que pasa. Todos, incluyendo los clientes que entrenan en el gimnasio, deben saber cuándo se inaugura el nuevo local. Si tu proyecto es lo bastante grande para requerir niveles de supervisión como jefes de equipo, considera hacer un diagrama organizacional que muestre quién está a cargo de qué. Un diagrama organizacional facilita saber con quién hablar si alguien necesita una decisión o quiere ampliar una tarea. Una vez tengas a tu equipo, debes comenzar a definir los tiempos. El calendario de trabajo es donde confluye toda la planeación. Aquí defines el orden en que debe hacerse el trabajo. Usando tus cálculos de tiempo determinas cuándo comienzan las tareas, cuánto tiempo durarán y cuándo deben terminar. Asigna personal a las tareas si todavía no lo has hecho. El orden en que haces las cosas puede cambiar mucho la forma en que fluye tu proyecto. Haz trabajo que debe hacerse antes que cualquier otra tarea. La construcción debe estar terminada antes de que llegue el inspector del gobierno. En términos de administración de proyectos, el orden se llama dependencia de tareas o vínculo de tareas. Un vínculo se da cuando debes terminar una tarea antes de comenzar la siguiente. Puedes vincular las tareas en orden cronológico o hacia atrás, dependiendo de cómo te guste hacerlo. Para muchos es más fácil trabajar al revés. Puedes comenzar con el último producto final del proyecto tal vez escribiéndolo en el lado derecho de la hoja de papel. Luego pregunta ¿qué tiene que estar listo antes de entregar esto? Por ejemplo, el punto final de la reubicación es que el nuevo local comience a funcionar. Entonces, ¿qué tienes que hacer para poder abrir el local? Tienes que colocar los aparatos de gimnasia, desempacar y acomodar las otras zonas. Escribe la tarea o tareas a la izquierda del producto final. En este caso, colocar el equipo y desempacar. Luego mira cada una de estas tareas y haz una pregunta similar. ¿Qué debo hacer antes de comenzar esta tarea? Describe la tarea o tareas que se te ocurran a la izquierda. En este caso, la mudanza de la oficina. Repite estos pasos hasta regresar al principio del proyecto. También puedes comenzar por el principio y seguir hasta el final. Con este método, pregúntate ¿qué viene primero? En la reubicación es encontrar un nuevo local. Una vez hecho eso, ¿qué sigue? En este ejemplo es negociar el alquiler. Tal vez encuentres otro tipo de dependencias como tareas que comienzan o terminan al mismo tiempo. Pero casi siempre una tarea termina antes de comenzar con otra. Una vez ordenadas las tareas, puedes comenzar a asignarles tiempos. Luego comienza el trabajo y el tiempo que se tarde depende de dos cosas, el cálculo de tiempo y cuándo puede trabajar la gente de lo que hablaré adelante. En los proyectos pequeños, a menudo sabes quién hará una tarea en cuanto identificas el trabajo. Sabes que la construcción será hecha por contratistas aunque no sepas el contratista específico. En estos casos, puedes asignar las tareas incluso antes de definir el calendario. Si necesitas hallar trabajadores, es mejor asignarlos después de definir el calendario para traer a gente que esté disponible cuando la necesitas. Cuando tienes las tareas en el orden correcto, con tiempos definidos y personal asignado, tienes que repasar el programa para ver si funciona. Ese es el tema del siguiente video. El primer borrador de tu calendario tiene las tareas y los tiempos en orden, uno detrás del otro. Pero ese calendario no es realista. Algunas tareas ocurren en momentos específicos o debes tomar en cuenta los retrasos. Además, tal vez debas ajustar el programa según la disponibilidad de tu personal. Para refinar tu programa, primero debes revisar las limitaciones en cuanto a los horarios de las tareas. Cuando encuentras una nueva ubicación, el dueño de la propiedad podría decirte que no estará disponible hasta el 15 de julio. Puede haber retrasos entre tareas que tienes que tomar en cuenta. Una vez que está terminado el diseño para la construcción y que has entregado los planos al ayuntamiento, podrían tardar tres semanas en autorizar los planos. Estos retrasos se consideran dilaciones porque el inicio de una tarea tiene que retrasarse un periodo de tiempo después de terminar otra. El tercer factor al refinar un programa es la disponibilidad del personal para trabajar en las tareas del proyecto. Este factor afecta a tu programa de dos maneras. Debes tomar en cuenta cuántas horas trabaja la gente cada día y en qué vías trabaja. Algunos trabajan la jornada completa y otros media jornada. Si le asignas más de una persona cierta tarea, quedará terminada en menos tiempo. Por ejemplo, si calculas que una persona tarda cinco días en empacar y asignas dos personas para empacar, debes calcular que tardarán dos días y medio. La gente normalmente no es productiva cada hora de cada día laboral porque el tiempo se consume en asambleas, tareas administrativas o en distracciones. Si quieres que tu programa sea un poco más realista, puedes cambiar la duración de la tarea considerando el número de horas productivas por día. Si la gente solo es productiva seis horas al día, una tarea que calculaste que tardaría 24 horas requiere cuatro días, no tres. Al prestar atención a los detalles y a las limitaciones, puedes hacer tu programa más realista. lo que ayudará a que tu proyecto quede listo a tiempo. La buena comunicación es una parte importante del éxito de un proyecto. Ayuda a que el trabajo sea fluido y puede prevenir o reducir los problemas. En proyectos pequeños, tienes que dar al personal adecuado la información apropiada con un esfuerzo mínimo. Primero, considera quién necesita información sobre el proyecto. Con un equipo pequeño, sabes que estarás en contacto con el cliente y con los trabajadores. Piensa en otras personas o grupos que podrían necesitar información. Por ejemplo, en el gimnasio, deberás informar de la mudanza tanto a la oficina postal como a los clientes. Piensa quién necesita saber qué acerca del proyecto. Los empleados deben saber cuándo tienen que empacar y cómo etiquetar las cajas para mudarse a la ubicación correcta. Debes decidir cómo distribuir información al personal, cuán a menudo comunicarte, el método para enviar información y el formato que usarás. En la reubicación, puedes usar varios métodos de distribución para comunicarte con los clientes en las semanas previas a la mudanza, enviarles correos con la fecha y la ubicación, actualizar la página de Internet y poner letreros en el local actual. Por otro lado, para notificar a la oficina postal, presenta un formato de cambio de domicilio. Muchas veces, el cliente del proyecto recibe información con más frecuencia y más énfasis en la operación, pero con menos detalles. Por ejemplo, la dueña del gimnasio quiere verte en persona todas las semanas para revisar los progresos, los gastos y el presupuesto y todo problema que necesite su ayuda. Una buena forma de averiguar las preferencias de comunicación de tus clientes es enviar un mensaje de muestra o un informe y pedirle su opinión. Después de refinar el contenido, frecuencia y formato, puedes usar esa muestra como plantilla para comunicaciones futuras. Si recibes recursos de otros administradores, diles las habilidades que necesitas para el trabajo y cuándo necesitas al personal. Una vez reclutados los miembros del equipo, debes decir a los directores cuándo cambian las tareas, los retrasos en fechas de entrega o el aumento del número de horas. Los miembros de tu equipo tienen que saber lo que deben hacer y cuándo deben hacerlo. También deben saber los cambios, problemas y decisiones que los afectan. No tienes que planear la comunicación con cada miembro individual del equipo. Puedes crear grupos de miembros del equipo que tienen la misma necesidad de comunicación y agregar los grupos a tu tabla de comunicación. En el proyecto de reubicación podrías crear un grupo para los instructores porque ellos deben saber cuándo empacar y cómo etiquetar las cajas. Cómo distribuir la información depende de tu medio y de cómo le gusta trabajar al personal, pero en ciertas situaciones unos métodos son mejores que otros. La comunicación personal es buena para discutir temas sensibles, pensar soluciones para los problemas y relacionarte con la gente. Si puedes hacer llamadas con videos son casi tan buenas como una entrevista personal. Las llamadas telefónicas son la segunda mejor opción pero no puedes ver las expresiones faciales ni el lenguaje corporal. Hoy en día mucha de la comunicación se realiza a través del correo electrónico. Envía correos al personal que necesita la información, no a todos en el proyecto. Cuando contestes mensajes, contesta solo a las personas que corresponda y a las que piden estar incluidas en la discusión. Desarrollar un plan para manejar la comunicación es parte importante para que un proyecto sea fluido. Tu proyecto puede tener más riesgos de los que puedes manejar. Tendrás que decidir qué riesgos vas a seguir y administrar. Para los riesgos que ameritan planeación, tienes que decidir cómo responderás si el riesgo se materializa. Para seleccionar los riesgos que seguirás y administrarás, evalúa cada riesgo identificado haciendo dos preguntas. ¿Es probable que se materialice el riesgo? Por ejemplo, los proyectos de construcción casi siempre parecen retrasados, así que la probabilidad es alta. La segunda pregunta es, ¿cuán grande sería el impacto si sucede? Si la fecha de inauguración del nuevo local es vital, un retraso en la construcción tendría un impacto enorme, así que el riesgo de retrasos en la construcción amerita la planeación. Pregunta a la misma gente que te ayudó a identificar los riesgos para ayudarte a evaluar la probabilidad e impacto. Después de evaluar todos los riesgos, el siguiente paso es decidir cuáles vas a administrar. Si asignas categorías bajas, medias y altas a las probabilidades e impacto, puedes administrar los riesgos etiquetándolos como medios o altos, ya sea en probabilidad o impacto. Puedes hacer una tabla para anotar la información de cada riesgo que planeaste administrar. El siguiente paso en la planeación es decidir cómo responderás a cada riesgo en tu plan. Hay varias maneras de administrar los riesgos. La opción más fácil es simplemente aceptar las consecuencias. Por ejemplo, la reubicación. Los espacios comerciales son difíciles de hallar y es probable que no haya disponible un espacio adecuado cuando tú lo quieres. Entonces decide esperar para conseguir el espacio que deseas. Otra opción para riesgos menos importantes es usar fondos de contingencia para administrarlos. Por ejemplo, planeas usar fondos de contingencia para pagar tiempos extras y que el trabajo quede terminado a tiempo. Otra opción es evitar los riesgos cambiando tu plan de proyecto para eliminar la parte más arriesgada. Por ejemplo, si los suelos que prefieres no están disponibles, puedes elegir otro tipo de suelos. Mitigar el riesgo significa actuar para reducir las consecuencias. En la reubicación puedes optar por un plano sencillo para que los retrasos en la construcción no sean tan largos si es que ocurren. Transferir el riesgo significa darle el riesgo a otra persona. Comprar un seguro es una forma de transferir el riesgo. Un contrato con tarifas fijas es otra forma de transferir el riesgo de un aumento en los costos. Cuando elijas respuestas, deben ser apropiadas según la magnitud del riesgo. Si crees que un retraso en la fecha de inauguración te costará $2,000 dólares, no gastes $5,000 para prevenir el retraso. El último paso es definir cómo darás seguimiento a los riesgos y cómo medirás el éxito de las respuestas. Escribe cada riesgo que vas a administrar. Identifica y describe cada riesgo como retrasos en la construcción. Escribe la respuesta que has elegido, la alarma que indica que debes actuar, como cuando el contratista te informa de que hay un retraso, quién va a vigilar el riesgo y el resultado que esperas si tienes que aplicar la respuesta elegida. Ahora que tienes un plan para los riesgos de tu proyecto, ahora tienes que seguirlo una vez comience el trabajo. Ahora que el plan está aprobado, puedes iniciar el trabajo de verdad, el proyecto, y comenzar a mostrar progresos en lo que realmente quiere el cliente. Para muchos proyectos, pequeños y grandes, una de las primeras cosas que hacer es firmar contratos. Si trabajas como autónomo, puede ser la aprobación de la propuesta que has hecho, pero es prudente no comenzar con el trabajo hasta que estén firmados los papeles legales. Cuando tu personal, material y equipo están listos con todo el papeleo en orden, tienes que hacer una celebración, una reunión de inauguración o una llamada de conferencia para lanzar el proyecto. Este evento puede cumplir varias funciones. Esta reunión es perfecta para que todos entiendan el proyecto y se emocionen. lo ideal es que el cliente hable del objetivo y por qué es importante. La reunión puede ser un evento social para que todos se conozcan y aprendan un poco acerca de los demás. Cada uno puede hablar de lo que hace y de cuál es su misión dentro del proyecto. Para que todos se conozcan, pídeles que compartan un poco de información personal como sus pasatiempos. Puedes ir al grano y hablar acerca del plan para el proyecto, lo que implica cuál es la fecha límite y cualquier problema. Es buen momento para repasar los procesos o procedimientos que deben seguir. Siempre es buena idea preguntar si alguien tiene dudas. Además de contestar las dudas que surjan en la reunión, al final haz una lista de preguntas y respuestas y colócala donde todos puedan verla. Cada persona tiene su estilo para una reunión inicial, así que define tu plan ideal y qué harías para que sea tan eficaz como sea posible. Una vez lanzado el proyecto eres como un director de orquesta. Tienes que hacer que el personal trabaje en sus tareas, que cumplan los tiempos y guiarlos para terminar correctamente el trabajo. Confirma que todos trabajen en conjunto. Envía a los miembros del equipo la información completa sobre las tareas que están listas para iniciar, cuándo comienzan las tareas, el cálculo de horas, cuánto tiempo deben tardar y cuándo deben terminar. Si tienes un documento con los detalles, envíeselo o diles dónde conseguir más información. Distribuya las tareas usando el método de comunicación que decidiste en la fase de planificación, correo electrónico, mensaje instantáneo o una lista de tareas en el programa de colaboración que uses. Con un equipo más pequeño puede que la gente ya sepa cuál es su tarea. Pueden haberte ayudado a identificar y calcular el trabajo. A esos miembros del equipo puedes preguntarles ¿estás listo? Te dirán estoy listo y comenzarán. Si tienes personal menos experimentado, es bueno hablarles acerca de sus tareas para confirmar que entienden lo que deben hacer. Averigua si tienen alguna duda sobre sus tareas. Pídeles que describan su trabajo y cómo planean hacerlo. Esto ayuda a descubrir malentendidos. Si tu proyecto es un poco más grande, puedes tener jefes de equipo dirigiendo a grupos pequeños de personas. En este caso, puedes dar tareas a tus jefes de equipo para que ellos se comuniquen con los demás. La mayoría quiere saber qué pasará más adelante. Además, para dar a la gente el banderazo de salida para sus tareas, diles lo que viene más adelante y aproximadamente cuándo sucederá. Durante la vida del proyecto estarás entregando tareas. Usa estos métodos para cada entrega, para que los miembros de tu equipo sepan lo que deben hacer y cuándo deben hacerlo. Del principio al final del proyecto, puedes hacer varias cosas como administrador para que éste sea fluido. Piensa que tú trabajas para los miembros del equipo, en lugar de ser al revés. Mantente listo para ayudarlos si encuentran algún problema. Si necesitan algo para hacer su trabajo, trata de conseguírselo. Si alguien se retrasa en su trabajo, convence a esa persona de terminarlo. Si los procesos que decidiste para el proyecto tardan demasiado o no funcionan, arréglalos. Si los miembros del equipo tienen dudas acerca de su trabajo, consígueles la respuesta. Si tienen sugerencias, escucha lo que tienen que decir y si tiene sentido, actúa. Un buen sistema de organización es una gran ventaja para que fluyan las cosas. Normalmente pasan muchas cosas en los proyectos, así que es fácil olvidar cosas o abrumarte. Debes saber cuándo es hora de realizar las tareas de administración recurrentes como programar reuniones, preparar informes y comunicarte. Cada día surgen muchas tareas pequeñas y necesitas darle seguimiento y asegurarte de que se terminen a tiempo. Para garantizar que se haga lo necesario cuando es necesario, asigna prioridades a cada tarea y una fecha de entrega. De ese modo, puedes trabajar primero en las prioridades y fechas de entrega próximas y tomar decisiones informadas sobre lo que sigue. Una herramienta electrónica es mejor que el papel porque puedes eliminar las tareas terminadas o editar las entradas y cambia la situación. Pero lo más importante es que el sistema te funcione. Experimenta con diferentes estrategias y elige la que prefieras. Además de realizar tus propias tareas pequeñas, recuerda a tu personal las fechas de terminación y de entrega y los productos finales. Si alguien tiene problemas para terminar sus tareas, enséñale cómo dar seguimiento a su trabajo. Por otro lado, nunca debes tratar de hacerlo todo. Guía a los inexpertos y hazles saber que está bien hacer preguntas, pero dales espacio para que resuelvan los problemas por sí mismos. Si algo sale mal, no culpes ni critiques. Explica el problema y da sugerencias al empleado para que evite problemas en el futuro. Explica la tarea que quieras que se realice mientras reconoces y alabas a la gente cuando hacen las cosas bien. En los proyectos se necesita práctica para hacer que las cosas marchen. Usa los consejos de este video para que tu proyecto fluya. Durante tu proyecto tendrás que resolver problemas y tomar muchas decisiones. Una de las habilidades más valiosas que puedes desarrollar es la de concentrarte en las cosas más importantes. A menudo confundimos la urgencia con la importancia. Un teléfono que suena es urgente pero la llamada podría no ser importante. Stephen Covey, el autor de los siete hábitos de la gente altamente efectiva, usa una gráfica en la que jerarquiza las cosas que compiten por tu atención por importancia y por urgencia. Como los temas en cada cuadrante de la gráfica requieren un acercamiento diferente, comienza por evaluar la importancia y la urgencia de cada problema y decisión que enfrentas. El primer paso es decidir si el asunto es importante. Para evaluar la importancia, hazte dos preguntas. ¿Esta decisión o problema tiene un impacto significativo? ¿El impacto tiene un efecto duradero? Si el impacto es significativo y duradero, el asunto es muy importante. Imagina que el contratista quiere que elijas el suelo para el gimnasio. El suelo tiene un efecto enorme en el confort y la seguridad de los clientes. Si eliges el suelo equivocado, el impacto podría durar mucho tiempo, a menos que decida cerrar el gimnasio para reemplazar los suelos. Así que esta decisión es muy importante. Por otro lado, decidir entre casilleros de color azul marino y azul normal no es tan importante, porque el color no tiene un impacto tan grande y los casilleros son fáciles de pintar si quieres cambiar de color. El segundo paso en el análisis de tu problema o decisión es cuándo hay que actuar. Por ejemplo, si el contratista te dice que tienes que pedir los suelos este mismo día para que los materiales lleguen a tiempo, sabes que la decisión es urgente. Si tienes cuatro semanas para decidir, no es urgente. Si el problema o decisión es importante y urgente, ponte a trabajar de inmediato. Si el problema o decisión es importante pero no urgente, toma tu calendario y aparta un tiempo para trabajar en él. Así harás tiempo para asuntos importantes que no son urgentes, como la planeación o la capacitación. Los asuntos urgentes pero no importantes no desaparecen. Si alguien llega a tu oficina con un asunto sin importancia, por ejemplo, qué comida pedir para la reunión general, puedes delegar la decisión en otra persona. Los asuntos no importantes y no urgentes son los más fáciles. Por ejemplo, cuando revises tu correo y encuentras asuntos sin importancia, puedes responder al remitente sugiriéndole quién puede recoger la comida. Cuando te pones a resolver problemas, comienza por tomarte un tiempo para entender el problema. Mira más allá de los síntomas para descubrir el fallo subyacente. Cuando alguien dice no está resultando, ¿cómo sabes por dónde empezar? Averigua por qué creen que hay un problema y cuál creen que es la causa. Haz preguntas como ¿qué estás tratando de hacer? ¿qué esperabas? ¿qué pasó en lugar de eso? El siguiente paso es identificar y evaluar tus alternativas. Haz una lista y luego identifica las ventajas y desventajas para ver los beneficios. Recuerda que tienes la alternativa de no hacer nada y puede ser razonable. Se necesita práctica para resolver problemas y tomar decisiones. Presta atención y aplica estas técnicas cuando surjan problemas hasta que el proceso se vuelva natural. Una vez que el personal comience a trabajar, debes averiguar qué han hecho y qué les queda por hacer. Las actualizaciones te dicen dónde está el proyecto y si debes hacer algo para encarrilarlo de nuevo. Las actualizaciones dependen de lo que sea importante para el cliente. Sin embargo, hay dos asuntos que casi siempre encabezan la lista. Muchos clientes tienen una fecha de entrega, ya sea poner el techo de una casa antes de que enfríe el clima, terminar el manual del usuario antes del lanzamiento de un producto o abrir el nuevo local de un gimnasio antes de que comience la temporada de otoño. Los gastos son el segundo asunto. Los contratos para independientes tienen un presupuesto o una cantidad que no se rebasa. Si te pagan por hora, debes terminar el trabajo dentro del número de horas o pedir que te asignen más tiempo. Si tu proyecto es en una organización grande, puedes tener un presupuesto corporativo al cual ajustarte. Mantendrás a la gente trabajando si facilitas al máximo el proceso de actualización. Pide solamente la información que necesites. Luego, da a tu personal un formulario simple para que lo rellenen y te lo devuelvan. Lo que sea más fácil, por ejemplo, un correo electrónico o una tabla. Si tu equipo es muy pequeño, podrías recabar toda la información en una asamblea. El nivel de detalle depende del proyecto, pero aquí tienes lo que podrían necesitar para saber cuándo terminarán el proyecto. Averigua cuándo comienzan las tareas, porque eso afecta cuándo terminan. Debes saber cuánto progreso se ha hecho y lo más importante, cuándo creen que terminarán con sus tareas. Así, puedes saber cuándo comenzarán las tareas subsiguientes. Si tu equipo es de empleados y no necesitan contar sus horas, puedes dejarlo aquí. Pero, si pagas al personal por hora o por día, debes saber cuántas horas han trabajado hasta ahora para que lleves la cuenta del dinero que se ha gastado. entonces necesitas dos cálculos para el resto del trabajo. ¿Cuántas horas cree tu personal que tardará en terminar y cuándo va a terminar? Durante un día laboral de ocho horas, la gente puede trabajar más o menos. Por ejemplo, el equipo de la mudanza comenzó a tiempo el 3 de julio y el 6 de julio ha completado seis horas. El 4 de julio fue día feriado, así que hasta ahora han trabajado un promedio de dos horas por día. La empleada calcula que tardará otras cuatro horas y no acabará antes del 8 de julio. Dos horas más de lo calculado y dos días después de la fecha límite. Así que tienes que revisar el programa para ver si ese retraso afecta a otras tareas. También puedes revisar si las horas extra afectan tu presupuesto. Al comenzar un proyecto piensa qué es importante para el cliente y busca herramientas de seguimiento para obtener la información que debe estar disponible para tu organización. Si no, identifica una forma fácil de obtener información de tu equipo. Si el equipo es muy pequeño, discute lo que necesitas y averigua cómo quieren darte la información. Independientemente de los datos y de la forma de recabarlos, las actualizaciones son el cimiento de los siguientes pasos en la administración de tu proyecto, evaluar cómo va y decidir si necesitas corregir la estrategia. Una vez que recibes actualizaciones de tu equipo, puedes analizar tu progreso contra el programa y lo que has gastado. Puedes comparar esto con el plan y ver si necesitas hacer algún ajuste. En proyectos muy pequeños, puedes evaluar los progresos en una tabla. Por ejemplo, el proyecto de reubicación tiene un número pequeño de tareas y solo unas pocas dependencias entre tareas, así que el estado y el impacto en potencia son fáciles de ver. En este ejemplo, la construcción comenzó tarde y eso retrasa la fecha de inauguración del gimnasio. Si el proyecto se está retrasando, puedes pensar en formas de recuperarte. Puedes sumar personal a una tarea para tratar de terminar más rápido, pero toma en cuenta que hasta cierto punto, si mucha gente trabaja en la misma tarea, puede tomar más tiempo porque la gente se comunica más, tiene desacuerdos o se molestan unos a otros. Puedes asignar a alguien con más experiencia para hacer la tarea en menos tiempo, pero esto suele incrementar los costos. Si contratas a alguien de fuera de tu empresa para construir la zona del gimnasio, puede hacerlo en la mitad del tiempo, pero su tarifa por hora triplica lo que pagas a tus empleados. En algunos casos, puedes superponer las tareas para comenzar una antes de que termine la otra. En la reubicación, pueden comenzar a empacar antes de que esté listo el local. Si la fecha de entrega es más importante que el presupuesto, puedes pagar tiempo extra a la gente para que termine antes. En el proyecto de reubicación, podrías pagarle tiempo extra al contratista para que termine la obra en la fecha original y que la mudanza pueda hacerse durante el fin de semana como estaba planeado. Los costos pueden elevarse si los materiales cuestan más o el personal te cobra más por hora. Si los materiales o la gente cuestan más, puedes buscar formas de recortar costos en alguna otra parte. Como viste antes, puedes usar los fondos de emergencia que dejaste apartados. Por ejemplo, los costos de la mano de obra en la construcción solo aumentaron en 500 dólares. El resto del aumento de 7,000 dólares fue porque se decidió añadir al local una bañera. La dueña aprobó ese cambio y usó parte del fondo de emergencia para cubrir el costo. Los costos también pueden aumentar si las tareas tardan más horas en completarse. Antes de decidir cómo responder, debes averiguar por qué las tareas tardan más tiempo. Tal vez el personal no tiene la experiencia suficiente. Sus cálculos pudieron ser muy bajos o el personal no tiene las herramientas adecuadas o encuentra obstáculos. Pregunta a tu equipo por qué creen que están tardando más. Si identificas un problema que puedes resolver, hazlo. Como puedes ver, los proyectos se pueden desviar de muchas formas. Tienes muchas alternativas para apegarlos al plan. Que no te dé pánico. Con el tiempo y la experiencia comenzarás a reconocer qué tiene más sentido en diferentes situaciones. Los cambios que pide el personal podrán parecer pequeños, pero en conjunto pueden hundir tu programa y tu presupuesto. Siempre ocurren cambios. Tienes que estar preparado para ellos y tener un plan para administrarlos. El primer paso para administrar los cambios es reconocerlos. Al iniciar el proyecto, guarda tu plan y los documentos que has creado, los requerimientos, las especificaciones y los productos finales. Con esos documentos puedes saber si alguien quiere hacer un cambio, haz saber a tu equipo el impacto que puedan tener los cambios y pide que te informen de inmediato cuándo sucedan. Un cambio puede ser un ajuste, como mover un muro o un metro para hacer más espacio en los casilleros. Pero un cambio también puede ser algo que no existía antes y que se agrega al plan. Por ejemplo, que el arquitecto agregue más travesaños y soportes en los muros para el equipo que sostiene el peso de las personas. Cuando viene un cambio, tienes que pensar si tiene sentido y cómo afecta al programa y al presupuesto. Una forma de evaluar rápidamente las solicitudes es ver si los cambios ayudan a la meta y a los objetivos del proyecto. ¿Qué hace el cambio? ¿Cuáles son los resultados? ¿En qué ayuda al proyecto? Si el cambio no ayuda significativamente al proyecto, puedes olvidarlo. Pero si tiene sentido, debes dar el siguiente paso. Averiguar cuánto tiempo requiere el cambio y cuánto costaría. Los cambios se calculan como las tareas originales del proyecto. ¿Cuántas horas tomará el cambio? ¿Quién hará el trabajo? ¿Cuánto costará? ¿Dónde encaja en el programa? Si el cambio retrasa demasiado las fechas o los costos, el cliente podría decidir cancelarlo. Agrega todas las solicitudes de cambios a una lista, sean aprobadas o no. Así puedes saber cuánto tiempo y dinero implican los cambios que has agregado al plan. Los cambios rechazados podrían surgir de nuevo si el proyecto usa menos presupuesto. Necesitas saber el cálculo de horas y costos de los cambios para ver si podrían encajar en el plan. Supongamos que la bañera fue rechazada al inicio por ser muy costosa. Si sobra presupuesto y la dueña decide agregar otra vez la bañera, debes saber cuánto costará y cuánto tardarán en instalarla. Sigue el progreso de los cambios como con las otras tareas. ¿Cuántas horas y cuánto dinero se invirtió? ¿Cómo está el cambio ahora? ¿Cuándo quedará listo? Cuando los proyectos crecen y requieren a más personal, podrías necesitar más estructura para administrar los cambios, pero los básicos son los mismos. Documenta los cambios, cálculalos, consigue aprobación, prográmalos y sigue su progreso. Completar los productos finales de un proyecto es muy importante, pero quedan cosas que hacer antes de terminar. El cliente debe estar de acuerdo en que los resultados son como debían ser. Este paso es esencial, porque tendrás que trabajar más si el cliente tiene una opinión diferente. Si eres autónomo o realizas el proyecto para otra empresa, no te pagarán hasta que este paso esté completo. Después reúnete con el equipo para hablar de lo que aprendieron durante el proyecto. En esta sección, identifica lo que resultó bien y lo que resultó mal. El equipo puede discutir cómo pudo resultar mejor. Esta información puede ayudar a que los proyectos futuros sean más fluidos y den mejores resultados. Después escribe un informe final para tu proyecto. Archiva los documentos del proyecto para tenerlos como referencia. Así podrás responder dudas que surjan después y te servirán si llega otro proyecto similar. Puede haber otras cosas que tengas que hacer antes de cerrar el proyecto. Si hiciste contratos con vendedores o contratistas externos, es momento de cerrarlos. Si tu proyecto es parte de una organización mayor, tal vez necesites cerrar claves de contabilidad para que no se hagan cargos adicionales sobre el proyecto. Si algunos de los miembros de tu equipo vinieron de otros grupos, puedes despedirte de ellos y desearles suerte en su próximo trabajo. Los demás videos de este capítulo cubren cada una de estas importantes actividades de cierre con más detalle. Al inicio del proyecto, identificaste el resultado final y cómo determinar si tuvo éxito. Usa esta información para que el cliente apruebe el proyecto. Puedes conseguir la aceptación del cliente de diferentes formas, pero en esencia depende de que hayas logrado el resultado que debías. Para un pequeño proyecto independiente, puedes entregar los resultados, pedir al cliente que los revise y que te diga si están bien. Solo necesitas un correo electrónico diciendo que el proyecto está aprobado e idealmente que el cheque va en camino. Si tu proyecto incluye requerimientos y especificaciones, es mejor saber que están cumplidos antes de pedir la aprobación del cliente. Para proyectos así, puedes trabajar con el cliente y otros miembros de tu equipo para diseñar la prueba que usarás para determinar si el proyecto tuvo éxito. Si la prueba tiene muchos pasos y complejidades, también podrías definir quién hará la prueba y en qué condiciones. Por ejemplo, para un nuevo sistema informático, podrías generar un entorno de prueba con el mismo equipo y programas que usas en la producción y hacer pruebas para ver si funciona el sistema. En muchos proyectos, la evaluación es más una revisión que una prueba. Prepara una lista de artículos para revisar con base en los productos finales. En el proyecto de reubicación, la clienta aprobó el diseño del espacio con los planos de construcción que entregó el contratista. Al final del proyecto, la clienta hace un recorrido para confirmar que la construcción se completó de acuerdo con los planos. Después de que la revisión o la prueba se llevaron a cabo y fueron exitosas, necesitas que el cliente dé su aprobación. No tiene que ser una reunión formal, ni siquiera una firma. Un correo electrónico puede bastar. Uno de mis clientes contestaba a mis correos finales con un mensaje simple, más uno, con copia para el departamento de contabilidad. El correo aprobaba tanto mi trabajo como el pago. En el caso de la reubicación del gimnasio, el proyecto queda aprobado cuando las chicas saltan de alegría. Cuando el cliente autoriza el proyecto, debes atar los cabos sueltos. Haz una última reunión con tu equipo antes de enviarlo a su siguiente trabajo. Luego puedes finalizar los documentos del proyecto y cerrar los detalles financieros. Comienza con lo que salió bien. Pregunta ¿qué hiciste para que todo saliera mejor? ¿Cuál fue el desafío más difícil que resolviste y cómo lo hiciste? Si quisieras presumir acerca de algo en este proyecto, ¿qué sería? Antes de hablar de los problemas que tuvieron, recuérdales pensar en sí mismos, no en los demás. Así te concentras en el aprendizaje, no en las culpas. Pregunta ¿qué harían diferente la próxima vez? ¿Qué podemos aprender de esto? En el ejemplo de la reubicación, puedes iniciar la discusión hablando de la decoloración de los suelos que entregaron. Tuviste que discutir con el vendedor para que enviaran suelos nuevos de urgencia sin cobrar extra. Lo que aprendiste es a dejar tiempo extra para revisar la calidad y los daños de los materiales. Si tu organización no tiene una forma de compartir el aprendizaje, instaura una para que todos se beneficien. Un sitio en Internet con consejos y prácticas, un cartel para el muro o un documento en una carpeta compartida. En cuanto al personal de otros grupos, puedes terminar de forma optimista agradeciendo a quienes trabajaron en tu proyecto, avisando a sus gerentes de que han terminado y elogiando brevemente su trabajo. Prepara un breve informe final para resumir los resultados. Incluye una breve descripción de los resultados en comparación con los deseados originalmente. Enumera las medidas clave del proyecto, la fecha de entrega comparada con la fecha planeada y los costos finales comparados con el presupuesto. Por ejemplo, el proyecto de reubicación se terminó en la fecha que quería la dueña. Costó un poco más de lo planeado, pero los clientes están emocionados. Escribe los cambios importantes, como algún artículo que fue agregado o eliminado. Por ejemplo, la estructura adicional que requirió una parte del equipo. Por último, incluye información que compartir con los demás, como lecciones o problemas importantes que tuviste que resolver. Si almacenas los archivos electrónicos del proyecto en una zona de fácil acceso, es fácil tomar todo el conjunto y almacenar una copia con otros proyectos archivados o en una ubicación que has creado. No olvides otros datos electrónicos como correos y conversaciones por mensaje instantáneo. Es conveniente copiarlos en archivos separados y agregarlos a tu archivo. Puedes poner papeles como contratos y aprobaciones en una libreta y colocarla en tu biblioteca de libretas de proyecto o en un librero o digitalizarla para tener todo en formato electrónico. Si hiciste algún contrato para el proyecto, toma los pasos necesarios para cerrarlo. Los proyectos de organizaciones grandes pueden tener claves de contabilidad para que cobres por el tiempo y los gastos. En ese caso, no olvides avisar en el área de contabilidad de que cierren esas claves para que nadie haga cobros a cuenta de tu proyecto después de que termine. La gente tiende a querer pasar al siguiente proyecto, pero no olvides estos pasos. Para generar el hábito, escribe una lista de pasos de cierre que se apliquen en tu organización y sácala cuando llegues al final de cada proyecto. En este curso, he presentado técnicas para administrar proyectos pequeños, ya seas un trabajador autónomo, el dueño de un negocio pequeño o administres un proyecto pequeño dentro de una organización grande. Espero que al completar